Mi nombre es Omair Estela Montoya Gutiérrez, yo hoy no agradecimiento mucho a la FAI, porque fue de gran ayuda en el proyecto de mi vida, mi proyecto es de bolsas aromatizadas, la única aquí en Medellín, ya que la FAI fue de gran ayuda, no tanto para mí, sino que me dio la oportunidad de ingresar, de dar una fuente de empleo a los habitantes de la calle y a rehabilitarlos. Agradecimientos a la FAI, porque ha sido de gran enseñanza, de un gran levantar, de una gran ayuda, de un gran testimonio que yo puedo dar a las personas de la calle, de que sí se puede. Y que en la FAI hay una victoria, una ayuda, porque me ha ayudado a rehacer mi vida, a ser otra persona, a ser una gran empresaria y fuera de eso, dar fuente de empleos a mis compañeros. Una ayuda, una alegría para que el niño vea su padre, que sabe tanto a la calle rehabilitado, un estudio para el adolescente, una estabilidad emocional para sus padres y para mí misma, de saber que tengo una fuente de vida, con qué sostenerme yo. La FAI, la FAI para mí ha sido un despertar, una gran ayuda, es una bendición para mi vida. Y vivo muy agradecidos con ellos. Y en nombre de la calle le doy muchas gracias a la FAI y a todo su grupo clínico.